Los amantes del fútbol han tenido la oportunidad el pasado viernes de estar cerca de uno de los trofeos más prestigiosos del fútbol español, la Copa del Rey. Ha sido la marca automovilística SEAT la que trajo este trofeo a las instalaciones de la concesionaria en la isla, Orbecame, donde los presentes pudieron verla y fotografiarse con ella. Es más, pudieron tomar la imagen en el croma que luego permitiría, a través de un programa informático, reproducirla en pleno Estadio Santiago Bernabéu. Destacar que esta Copa del Rey será la que se jueguen el Barcelona y el Sevilla en el Estadio Wanda Metropolitano el próximo 21 de abril.